¡Suscríbete al canal! Corre por mis venas, quiero verte bailar, si es que sabes bailar el capital. Retupan los cascabeles, con amor y sentimiento, así, para los cascabeles. ¡Senta, listas! ¡Senta, listas! ¡Es de la ciudad de los reyes! ¡Compasión! ¡Senta, listas! ¡Senta, listas! ¡A gozar, se ha dicho! ¡Los originales! ¡Sí, señor! ¡Saya! ¡Queremos Saya! ¡Saya! ¡Queremos Saya! ¡Saya! ¡Queremos Saya! ¡Te gusta! ¡Así te gusta bailar y capurar! ¡A bailar! 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 ¡Cielo de la tierra! ¡Cielo de la tierra! ¡Arriba, cerca! ¡Unca fuerza! ¡Cuando no va, entienda la tierra! ¡Esto es para ti! ¡Negra, samba! ¡Negra, samba! ¡Venga! ¡Nuestra amistad! ¡Nuestra amistad!